Ahora, mi amor Año de los En el año 87 Triste lo recuerdo yo En Santa Rosa, Jalisco Municipio de la Unión Fue el día 26 de mayo Como a las 2 de la tarde Mataron a Manuel Dueñas Fueron varios los cobardes Donde a Manuel lo mataron Había una troca parada Y ahí salieron los tiros Sin darle tiempo de nada Manuel ya muy mal herido Ya con su mano sin fuerza Todavía sí les marcó De cinco tiros la puerta Herman Dueñas del Minuto En el norte se encontraba Cuando supo que en su rancho A su hermano lo mataba Dejó pasar cuatro meses De la muerte de su hermano Le llegó y mató Epidemio Y a su padre Don Librado Don José Torres Ortega Por loco y entrelucido También recibe un balazo Quedando muy mal herido Más traidores que han quedado Y ataques al corazón Ya son dondos que se han muerto Mal miedo no hay curación Noche 13 de septiembre A las 10 con 20 en punto No hallaban como la gente Velara tanto difunto Noche 13 de septiembre A las 10 con 20 en punto Tengan grabada la fecha La venganza del minuto La venganza del minuto ¿Vaasy? Noche 13 de septiembre Aquellos dos arbolitos, ellos fueron los testigos, jamás podrás olvidarme de los besos que nos dimos. Aquellos dos arbolitos, ellos fueron los testigos, jamás podrás olvidarme de los besos que nos dimos. Yo a ti te sigo queriendo y tú no me has de olvidar, un amor como el nuestro jamás se ha de olvidar. Yo a ti te sigo queriendo y tú no me has de olvidar, un amor como el nuestro jamás se ha de olvidar. Aquellos dos arbolitos, también ellos tienen vida, ellos también lo han sabido, que fuiste mi consentida. Aunque tú se encuentres lejos, yo en ti vivo pensando, los besos que tú me diste, yo los vivo recordando. Aunque tú se encuentres lejos, yo en ti vivo pensando, los besos que tú me diste, yo los vivo recordando. Primer amor no se olvida, menos cuando algo te di, llévate una gran herida, jamás no olvides que a mí. Primer amor no se olvida, primer amor no se olvida, menos cuando algo te di, llévate una gran herida, jamás no olvides que a mí. Una noche de tormenta, que nuestro amor se llevó, llevándote de mi lado, ay que dolor me dejó. Una noche de tormenta, que nuestro amor se llevó, llevándote de mi lado, ay que dolor me dejó. La noche de tormenta, que nuestro amor se llevó, llevándote de mi lado, ay que dolor me dejó, llevándote de mi lado, ay que dolor me dejó, llevándote de mi lado, ay que dolor me dejó. La noche de tormenta, que nuestro amor se llevó, llevándote de mi lado, ay que dolor me dejó, llevándote de mi lado, ay que dolor me dejó, llevándote de mi lado, ay que dolor me dejó. Capaz de perdonar Tu cruel y despiadado De todo te reías O imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque el que estás vencido Mendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado ¡Qué lástima me da! Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás le ha de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Y así es, mija Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte De espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Hoy no maldigo a mi suerte Hoy no maldigo tu amor Yo no maldigo tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otro sendero Pa' ver si puedo encontrar Los brazos de otros quereres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Y va un saludo Para toda la Unión Americana Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene cerrado Porque tiene muy afilada la escuela Todo el día lo baña Porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa Siempre la encuentro con el gallo mojado 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 Y sigue bailando Así, así Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene cerrado Porque tiene muy afilada la escuela Todo el día lo baña Porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa Siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Y te pido por favor Que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese Yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie Te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo Ella se volvió a quedar Con el gallo mojado Y los manos bailando Sabor Sabor Adiós Adiós Maldito dinero No sirves pa' nada Porque no compraste A aquel corazón De aquella morena Que tanto yo amaba Y tú siendo inútil De mí se burló Decía que riqueza Ella no buscaba Tan solo pobreza Y un sincero amor Y que entre los pobres Ella no encontraba Que yo no me hiciera Ninguna ilusión Maldito dinero Maldito dinero No sirves pa' nada No compras cariño No curas amor No se casé No se casé llanto Que mi alma derrama Por eso es que vivo Tomando lictor Decía que riqueza Ella no buscaba Tan solo un cariño Y un sincero amor Y que entre los pobres Ella no encontraba Que yo no me hiciera Ninguna ilusión Maldito dinero No sirves pa' nada No compras cariño No curas amor No se casé llanto Que mi alma derrama Por eso es que vivo Tomando lictor No se casé llanto 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 Y que entre los pobres Ella no buscaba Tan solo un cariño Y un sincero amor Y que entre los pobres Ella no encontraba Que yo no me hiciera Ninguna ilusión En un cañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No más las mujeres quedan Ellos murieron a tiros Del lado norte los Pérez Del lado sur los García Por culpa de las mujeres Que uno y otros pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Decidió Dijo 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 ¡Gracias!